Les presentamos Momento de Sabiduría Carlos Ha terminado Momento de Sabiduría Carlos Bueno, arrancó, arrancó el partido Se viene este partido, América vs. Deportes de Quindío Partido difícil, como está jugando el aguacate mecánico que le digo yo Esperemos que América haga buen partido Hoy estoy con mi hermano y con Elisa siempre que me acompaña ¡Oh, mechita! ¡Qué buena! ¿Estás solo Mauricio? Sí Ah, era Lukumi Desde que era Mauricio Gómez Pero la hizo muy bien Hijo de pucha ¡Avata! Le quedó la patica por debajo de la puerta ¡Cambie, cambie, cambie! ¡Bien! ¡Vamos, Arrieta! ¡Atención! Muy largo ¡Uy! ¡Ay, wey! Bien, 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 bien ¡Siete jugadores para pasarle el balón y la tira al arco! Bueno, sí Tenía siete jugadores para pasarle el balón ¡Fuu! ¡Muy, maldito! ¿Vol? ¡Ja, ja, ja! Fuera al lugar, fuera al lugar ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Hay que... Ah, no, pero... No, pero sí está horriblemente adelantado Pero igual le dejaron todo el camino abierto O sea, ahí porque sí, estaba fuera de lugar, pero... Pero sí, sí, lo dejaron solo Sí, fuera de lugar, pero terrible ¡Ay, qué...! ¡Ven! ¡Gol! Pero fuera de lugar, sí, sí, sí Aunque hay un jugador de Quindío en el otro palo Pero yo creo que ya se había Ah, no, pero No, pero Momento de sabiduría Y le ganan a Kevin Andrade Que es 1.192 Ha terminado Momento de sabiduría Carlos No tiene un jugador que cree No tiene un 10 Un jugador que Se acabó Ay, América Ahorita a recambiar todo Osorio, ¿no? Porque siempre tenés que perder Un primer tiempo Bueno, comienza el segundo Tiempo Sale Mauricio Gómez y entra No sé quién fue el que entró Pero entró uno ¿Quién entró? Ah, Daniel Quillones Ay, qué buena, vamos Ay, no la cogió No la cogió Qué buena, vamos Gol, 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 gol Ay, la sacaron de la raya La sacaron de la raya Hijo de puta No Siempre hacen la misma jugada Gol Uy, hijo de puta Lo que se comió Se la han hecho pero hay 4 de la misma jugada La misma Exactamente la misma Momento Una línea de 4 estática Terminado Una línea atrás estática No es capaz de regular cuáles son los movimientos de los otros jugadores Estática Claro, porque es estática la línea atrás La línea de 4 es estática ¿Quién? 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 Gol Uy, güey Sí Sí La tenía difícil Estaba muy tapado Estaba muy tapado Y Vean lo comido que hace Gol No, pero Fuera el lugar No Puta, hombre Pero hay un jugador Que quiere meter pieza Fuera el lugar No Nada, nada No hay nada No está No está fuera el lugar No está fuera el lugar Es que yo vi que le metió el pie Pero Claro Uno ve ahí y ya Y fuera el lugar No No vea fuera el lugar Es terrible Es terrible Lo de América No Es el control de mierda No es capaz de controlar Ni O balón Sí No saben controlar Ni O balón Otra vez Otra vez Otra vez El balón Para mina Mira Juega para Jairo Roy Resupera No ¿Qué hubo? Uy Qué puto ¿Tiene la esquina? Sí, claro Le tapó ¿O pegó el palo? No, lo tapó el arquero. Ah, sí, lo tapó. Demasiado lento. Muy lento, muy predecible el equipo. Muy predecible el equipo. Y cuando ya comienzan a sismar, porque ya no hay más recursos. Se la comió quien, Dios mío bendito. Arriete. Momento de sabiduría. Terminado momento. ¿Pero quién? Es para adelante, ma... ¿Poco habéis jugado o qué? No. Esa es huevo. Esa es el segundo. No. ¿Vio? Habían cinco jugadores de América y el único que cabeceaba es uno de Quindío. En el borbollosito había cinco de América y uno de Quindío y el que cabeceaba es el de Quindío. Vamos, vamos, vamos. No, es que ni así. Hijo de puta, no. No, 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 no. Uy, no, qué asquerosidad. Qué asquerosidad. Uy, no, no, no. Ya lo acabó. Puta. No. ¿Qué tal que esto es con mi hermano? Cuando uno paga, paga bastantes para ver un equipo de calidad. Esto es una porquería. Esto es un circo. ¿Eso qué va a hacer un equipo? Dios mío bendito. Estos son los experimentos de qué, de quién. Y vaya y si le preguntan a alguien a este señor Osorio, si a él le preguntan a alguien lo trata como si no supiera nada de fútbol. ¿Esto es saber de fútbol? ¿Perder de esta manera? ¿Eso es? ¿Para eso le pagan? A mí eso, a mí eso no me está gustando para nada. Lo he respaldado mucho, creo en Osorio, que es un buen técnico, pero eso es una porquería. Eso es insultante para el hincha. Es totalmente insultante. Es grosero para esas personas que fueron al Pascual. Bueno, y para los que estamos acá también viéndonos también es insultante. ¿Esto es realmente lo que nosotros merecemos? ¿Esto es realmente lo que nosotros queremos? ¿Eso es el apoyo a este equipo? Uno siempre está en las buenas y en las malas, pero es que esto no es malas, esto es insultante, esto es grosero. A mí me acaban de dar una bofetada en la cara. Eso es lo que acaba de pasar con América. ¿Para eso se le está pasando esos millones y millones y millones de pesos a este señor? ¿Para hacer esos experimentos tan chimpos? Papá y vamos.